¡Hola chicos! En este video vamos a escapar de Pumni Modo Barri, pero no en fácil, sino en difícil, junto a Leancito. Hola amigos. Andicita, no sé qué es eso de Pumni porque yo no he visto esto, pero tú me dijiste que estaba buena esta serie, ¿no? Esta serie, chicos, de Pumni está genial. Se llama... Oye, pero no se llama Pumni, se llama Jax. Ah, no, 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 es que está bugueado, mira, mira. Pugueado, ese no es Jax. Sí, ya vi, ya vi, ese sí es Pumni, tenés razón, Andicita, perdóname. Vamos a ver varios personajes del circo digital aquí, chicos. Esto me va a encantar. ¿El circo digital de Pumni? El circo, el asombroso circo digital, así se llama. Oye, mira, y aquí está Freddy. ¡Freddy! Me encanta Freddy. Oye, qué genial, ¿eh? Me encanta Freddy. Y a mí también ya le estoy agarrando el cariño a Freddy. Ay, ¿a poco y sí? Sí, la verdad que sí les estoy agarrando el cariño. ¿Cuál es tu personaje favorito de Five Nights at Freddy's? ¿En serio? ¿Por qué? Obvio, no sé, el favorito está bien chido. El mío es Foxy. Mira, este es Jax, este sí es Jax, Andicita. Este sí es Jax, ese sí es Jax, chicos. ¿Este también es de Pumni? Sí, también es del circo digital. ¡Oh, Dios mío! ¿Ya te caíste? Es que está difícil, lo olvidé. Se te olvidó que se mueve, ¿verdad? Sí está difícil, ¿eh? Oye, no, pues sí está difícil. ¿Qué lo estás pasando como si nada? Es que, ¿qué te puedo decir? Barry y yo somos como uno, Leamsito. ¿Tú crees? Sí, no creo. Yo lo sé. Barry y yo somos uno. ¡Ah! Ya. Y mira, aquí está Baby. Oye, ¿y dice quién es? ¿Cómo se llama? No me digas, no me digas. ¡Ah! No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas. No me digas, no me digas. Eh, Baby... No, no sé. Pues solo es Bunny. ¡Ah! Bonito. Comprar a Bonito. ¡Bonito! ¡Así aparece! Él dice bonito, sí, como bonito. No puede ser un bonito. Oye, qué chido, mira esto, sección A2. ¡Ah, mira! Esa es Povni. Povni Barry. Povni Barry. ¿Y por qué no puedo ser él? Ella. ¿Ella? ¿Es ella? Es ella. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Por qué? No sé, pensé que era niño. No, es niña. Povni es niña. ¡Corre, chicos! ¡Ay, ten cuidado! ¡Ah! ¡Es muy rápido! ¡Ay! Oye, sí es cierto, ¿eh? Es muy rápida. Es demasiado rápido, ¿eh? Ah, rápida. Perdón, sí, lo olvidé, lo olvidé. Pero ahora sí voy a escapar, ¿eh? Voy a escapar de velozmente. Ok, ok. Ya voy yo también. De velozmente. De velozmente. Yo te quiero a Tole. ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver con el calentamiento global, Amesito? ¡Ay, Andesita! ¡Vámonos, Andesita! Te quiero entrar al baño. En el baño siempre hay cosas muy épicas en este hobby. Sí, sí. A ver, voy contigo, voy contigo. Vamos y... Oh, mira, ya estamos en el baño y el piso es como de para jugar chess. Oye, sí es cierto. Oye, no, pero el piso es como el de... El de Freddy Fierce Bears. ¿En serio? Sí, así es el piso. Voy a hacer... Voy a hacer... Con permiso. No me veas, no me veas. Ah, cierra la puerta, Andesita. No me veas, no la puedo cerrar. Por favor, Dios mío. No me veas. Oye, pero me dijeron que tapaste el baño y me dieron una pala para venir a destaparlo. Mira. Ay, no, discúlpame. Es que... ¿Te pasas? Es que me comí como unas tres hamburguesas y un kilo de papas. ¿Tres? Sí. Ah, someta. Perdón, estaba muy... Tomes mucho, Andesita. Estaba muy rico, la verdad. Y eso que estás tan chiquitita, ¿eh? Oye, sí, ahora que lo pienso, tus seguidores no saben cuánto mides, ¿verdad? Oye, sí. Capaz sí son más altos que... Sí, capaz... Muchos han de ser más... No, bueno. No, tampoco. Tampoco, pero algunos sí. Algunos que otros sí deben ser más altos que tú. Yo digo que un niño como de... 12 años sí puede estar de mi estatura. Sí es que es alto. Sí. Un niño de 12 años sí. ¡Ay! Y se llevan dos veces que me quedo. Ya te caíste a la lava, a ver. Es que sí está difícil. Es que sale la lava y esto sí está complicado. Se cae. Porque me gana, mira. ¡Se cae! Ese no se va a poder pasar, Andesita. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? Ya lo... ¿Qué? ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Cómo tú no lo hiciste? Yo no puedo, en serio. A ver, vamos, Lamsito. Sí puede, sí puede. Vamos, rápido, rápido, rápido. ¿Ve? ¿Pero qué? ¿Y ahora tú? A ver, dime. ¿En qué momento tengo que saltar? Pues así. No, a ver. ¿Pero en qué momento, Andesita? O sea, cuando... Justo cuando ves que se va para abajo. Pon tus reflejos. ¿No veo que se va para abajo? Justo cuando se va para... ¡Ah! ¡No! Estás medio guapo tú, ¿eh? Es que se fue para abajo, y se fue para abajo. Estás medio guapo. A ver, a ver, a ver. Es que no se puede, Andesita. Cuando se vaya para abajo, vienes hasta acá. ¡Ah! Muy bien, Lamsito. ¡Ah, su mecha! ¡Qué difícil! Muy bien, Lamsito. Son los de... Los del Digital Circus. Sí. Sobre YouTube. Los cubitos. ¿Los cubitos de qué son, Andesita? Yo no sé. A ver, cuéntame qué trata esa historia, Andesita, para los que no la han visto. A ver, chicos. La historia del asombroso circo digital se trata de una pequeña personita que de la nada aparece en ese circo digital. Y no sabe... Espérate. Y no sabe por qué está ahí. O sea, es una humana, pero se convierte como en un personaje un tanto extraño. En este arlequín medio raro, ¿no? Que es Povni. ¿Arlequín? Sí. ¿Qué es un arlequín? Es como un payaso, pero no es un payaso. Es un arlequín. Oh. Ni idea. No te habéis escuchado esa palabra. ¿En serio? Arlequín, no, nunca. No manches. Bueno, entonces ella quiere encontrar la salida, pero al parecer no hay salida. Entonces es algo muy extraño. Nunca pueden salir de ahí. Y no pueden comer, no pueden dormir. Bueno, ¿por qué no lo necesitan? Entonces sí es un tanto extraño. Sí suena muy extraño. Y ahí... Pero, o sea, no entiendo... Ajá, ajá, ajá. Dime, dime. No, no, iba a decir algo diferente. Ajá, dime, dime, dime. Ah, o sea, ¿pero no pueden comer? O sea, lo pueden hacer. Dice que... Que pueden agarrar como que la sensación de que están comiendo, pero pues no lo necesitas. No... No lo necesitas. Ajá, ajá. A ver, ¿cómo le haces? Pásame el tip. ¿Te paso el tip? Bueno, a ver, esperar a que Jack se vaya un poquito. A ver, voy a esperar a que se vaya como hacia la derecha. Solo llevo una. Y de ahí ya voy. Espera a que Jack se vaya hacia la derecha. Sí, eso hago. Ya después le das vuelta. Uno, dos. Ya, listo. Listo. No, es que me... Llego, pero no pasa, no le gira. Dos. A ver, ¿qué hago? ¿Avanzo? Pues simplemente, apúrate. No, es que le pico y no... A ver, Leóncito, tranquilo. Mándale, vine. Respira. Espera a que Jack esté del lado derecho de la habitación. Ajá. Y ya de ahí te apuras a darle dos vueltas. Probablemente cuando le alcances a dar dos vueltas, no puedas escapar de Jack. Pero ya la siguiente sí. Es que ve, ni siquiera puedo llegar, Andisita, ¿en serio? No me digas. Necesito que vengas y lo hagas por ahí. Ay, no puedo hacerlo por ti. Es que no hay forma, ¿verdad? De hacerlo así rápido. Mira, no puedo escapar de él porque siempre me va a alcanzar. Oye, sí, a mí también me está alcanzando, ¿eh? O sea, no hay forma de escapar de él. No, sí hay forma, sí hay forma. Debe de haber forma. A ver, Andisita, distráelo. Distráelo por mí, distráelo. Ojalá y pudiera distraerlo por ti, Leóncito. Ay, ya pude, ya pude. Oye, pero no puedo escapar. No, no se puede escapar de él. Está bien raro. Está muy rápido este Jack. Entonces, ¿cómo llego ahora a la...? ¿Cómo llego a la puerta? A ver, a ver, tranquilo, relájate. Vamos a tomar meditación. A ver, ya está a la derecha ahorita el Jack. Voy a esperar a que esté a la derecha y voy a ver si viene hacia acá. Oh, sí es cierto, ¿verdad? Mira. A ver, a ver, a ver. Uy, tengo miedo. Sí, sí camina, sí camina. Ahorita que llegue para acá nos vamos corriendo. Está bulleado. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No, lo arruiné. Se voy a alcanzar, se voy a alcanzar, se voy a alcanzar. Listo, llegué. Pero, a ver, ¿cómo lo hiciste? Ay, leancito. Mira, mira. Imagínense esto, chicos. Ajá. Te pones enfrente de la puerta, ¿ok? Ok, sí. Justo cuando pierdes y te pones enfrente de la puerta, Jack está hasta enfrente a la izquierda, ¿ok? Sí. Esperas a que se mueva a la derecha y de ahí hacia ti. Ahora va a estar hacia ti y a la derecha. Y ahí es cuando te vas. Sin voltear hacia atrás. No, creo que lo arruiné. ¿Eh? No, a ver, cuando Jack venga hacia mí a la derecha, a la esquina de la derecha, ahí es donde yo tengo que avanzar. Sí, puede estar parado. O sea, ya puede estar parado Jack y tú nada más sigues. Sigue sin voltear atrás. Pero es que Jack, cuando empieza a caminar hacia mi derecha, me sigue. Pero... ¿Qué? ¿Te caíste? No, me apretó la... Ah, pero sí llegué. La pelota. La pelota de lava. No puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, a ver. Dios mío, es que qué te... Ay, es que leancito, es que leancito. No, Andesita. ¡Llegué, llegué! ¿Ya? Sí, sí, sí. Cuidado con las pelotitas, ¿eh? Ah, sí es cierto, ¿verdad? A ver, vamos a ver a que caiga. Oye, pero creo que tardan mucho. No puedes avanzar, puedes avanzar. Dale, 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 dale. Dale, dale, toda tu ternura. ¡Ah! ¡Ah! Sí, ¿verdad? Se quedan ahí atoradas. Se quedan ahí atoradas. Ya, ya avance, ya avance. Vámonos, Lamsito. Ok, ok. Vamos a bajar. Oye, Andesita, ¿qué? ¿Qué difícil está Barry, eh? La verdad es que está medio difícil. Oh. Nunca lo había sentido tan complicado. ¿Qué? No, sí, se había... Perdón, ¿qué hice? No, no, se había trabado un poquito. Ah, ok. ¿Ibas a llorar o qué? ¿Eh? O sea, el estrés. Oye, ¿quién es este? Cuéntame, ¿eh? ¡Rágata! Latícanos de él. A la derecha se encuentra... A la derecha tenemos la cafetería. A la izquierda tenemos el entrenamiento de seguridad. Y podemos apreciar un hermoso morph que tenemos aquí. Un personaje del circo digital llamado Rágata. 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 Ok, Andesita. Eres muy reggaetonera, Andesita. ¿Qué? No. No me gusta el reggaetón. Oye, Andesita, ahora que lo empiezo a tus seguidores, tampoco saben cuál es tu banda favorita, ¿verdad? Sí, sí lo he dicho. ¿Ah, sí lo has dicho? Pocos lo saben, sí lo he dicho. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Labsito! ¡Wiii! Ya, ya, estoy corriendo. Es que, Andesita, me encuentro un poco estresado. ¿Y ahora por qué, Labsito? Porque está muy difícil. Está muy difícil para mí esto, Andesita. Yo ya estoy viejito. ¡Ja, ja, ja! Ya estás viejito. ¿Qué hay que hacer aquí? Es que sí, no sé si podemos entrar. ¡Ah, sí, mira! ¿Qué? ¿Y ahora qué te pasó, Lamsito? ¿Me escuchaste? Sí, te escuché. ¿Qué hice? ¡Eh, eh! Tampoco, Andesita. A ver, espérame. ¡Oye, no puedo pasar! De atrasito, de reversa, mami. De reversa. De reversa, Andy. De reversa. Ok, a ver, vamos a ponerla. Yo lo recuerdo más difícil, ¿eh? ¿Más difícil? ¿Cómo que más difícil? Sí, yo recuerdo que el lobby de Barry era más difícil. Pero si ahorita estabas llorando, ¿por qué no podías pasarlo? ¿De qué hablas? Oye, mira. Espérame, todavía no subo. Mira, mira, eso está genial. Espérame, todavía no subo. Ahí voy. Mira, podemos comprarnos esto. ¿Ah, qué? Ahí voy. No, oye, ¿no puedo subir? Andesita. Es que ve, choco con la... No puede ser, chicos. Esta parte nunca me ha gustado. La parte de la escalera. La verdad. ¿Pero qué estás haciendo? No puedes subir la escalera en... Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya me estoy, ya estoy subiendo. ¿Hola? ¿Cómo estás? Mira. ¡Oh, baby, Barry, Barry! Mira, vamos a comprarlo. Yo me compro el chiquito. No, yo soy chiquita. Yo dije Barry, Freddy. Bueno, cómprate el chiquito. Bueno, no, si quieres, tú agarra el chiquito. ¿Sí? No. A ver, ya, yo compro el grande. Yo compro el grande y tú el chiquito. Ok, ok, ok. No me deja. ¿No te deja? Espera. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo voy a comprar. Ya lo compré. Ya lo compré, ya lo compré. Como Barry. A ver, espera. ¿Dónde? No. Voy, voy, voy a buscarlo. ¿Eh? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo ponemos? No puede ser. Oye. ¡Qué farsa! ¡Ibi! ¡Ah, no! ¡Ponte, ponte, 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 ponte! Pues pita a Lucky. Ah, pues sí. Pues sí, verdad. Ay, qué burro. ¡Ja, ja, ja! Oye, qué genial, mira. ¡Sí! ¡No manches! ¡Somos Freddy, chicos! Oye, sí, esto está épico. Hay que pasarlo así, ¿eh? Somos Freddy. Me recordaste a Lucky. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por cómo lo dijiste? ¡Hey, somos Freddy, chicos! ¡Chicos! Así, oye, eres igualita. ¡Te sale igualito! ¡No manches! Lucky, mi compadre. ¡Ja, ja, ja! Lucky. Oye, pero ya no puedo volver a ser él. Ay, pues tienes que regresar. Oye, pero yo he caído. ¿Yo me he caído? Sí, yo también me he caído. Y no regresé a ser yo. No, pues no sé por qué. Pero, pues bueno, ya qué. ¿Qué? ¿Qué, te caíste? ¡Sí, me he caído! ¡Oh, Tom! No puedo creerlo que sigo cayendo. Yo ya llegué, ¿eh? ¿Es en serio? ¡Qué bueno eres, Leamsito, eh! Ay, gracias, Andicita. You're so cute. Thank you so much. Thank you. Sí, chicos. Ahora somos Lucky y Cory. ¡Ay, Dios mío! No, no sé cómo dice Cory. Cory, no. Vamos, vamos a avanzar. Ay, Andiciri. ¡Ay, casi me caigo, Andicita! ¡Ah! ¡Estoy tocando las pelotas! Y nomás... ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Es que... Es que te he tocado las pelotas. Y... Ay, Andicita. ¡Apresúrate! ¡Ah! No me apresures, cara de pony. Perdóname, Andicita. Dale, cara de pony. Cara de pony. Un pony. Un pony. ¿Te imaginas que los... Ah, no, los ponies sí existen, ¿no? Son como caballitos chiquitos. Los ponies sí existen. Yo los inventé. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás, chicos! La está jugando... No es cierto, Andicita. La está haciendo de Dios, Leamsito. Ay, siempre se me olvida que hago esto al revés. Ah, sí es cierto. A ver, ahora sí, chicos. Ahora sí, vamos. Me caía, Andicita. No puede ser. Oye, ¿será que si me tiro desde aquí en el morph... ¿Me dan el morph? Eh, sí. Sí, sí, sí. Te van a dar el morph. Tienen que darte el morph. ¡Oh! ¡Sí, es cierto! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ay, no puede ser! ¡Puedo conviértete, conviértete! A ver, voy yo. Ah, ok. Oye, no. Eh... ¡No salta nada! Ah, yo ya salté. Hola. Hola. Aquí estamos, chicos. Es que no podía subir ahí, Andicita. Es en serio. Aquí. Ahí no podía subir. ¡Oye, sí es cierto! ¿Ya viste? ¿Y ahora cómo subiste? Sí se puede. Sí se puede porque ya subí yo. Pero me hace como que para al lado y me puede tirar. No, tienes que calcularle bien. Como que tienes que hacer un doble salto, yo creo, o algo así. ¡Ay, no puedo! Dale, Andicita, no te ríes. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Andicita! Por favor, Freddy. Por favor. A ver, ahí voy, Andicita. Ven. No. A ver, mire. Ya me caí. Ay, pero sigo siendo Freddy. Mira, Andicita. A ver, explícame. Tienes que... Ah, ahí está, ¿viste? Pero es que tú estás más largote. Yo no puedo... No, mira, mira, mira. ¿Ya viste? ¿Me pasa lo mismo? Tienes que saltar como desde que llegas a la línea. Hay una línea que separa los cuadros. ¡Ahí! ¡Ah! ¡Te ves bien chistosa, Andicita! ¡No puedo! ¡No puedo, Andicita! Dale, dale. No, un poquito más adelante. Ya me estaba abriendo la cámara. Mira, deja que tu barriga... Que mi barriga... Te empuje. ¿Cómo? Hacia arriba. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, o sea, imagínate que quieres caer con tu barriga y la barriga te va a empujar hacia arriba. ¡No puedo, Leancito! ¡No puedo! ¡En serio, no puedo! ¡No puedo! No puede ser posible esto, eh. No, tú no puedes ser posible. ¿En serio? ¡Ah! Pensé que ya lo habías logrado. ¡No! A ver, te pucco. A ver, a ver, a ver. Salta y te pucco. Una, dos, sí. Tres. ¡Ahora, súbete a mí! ¡Súbete a mí! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡De qué te ríes, Leancito! ¡De qué te ríes! ¡Vamos, hijo mío! ¡Vamos! ¡Ok, papi! ¡Papi, papi! ¡Vámonos! ¡No manches, Andicita! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papi! Es que te vienes muy chistosa. ¡No! ¡Dale, Andicita, por favor! ¡Ah! ¡Ahí está, Andicita! ¡Vamos! ¡Sí se puede, Andicita! ¡Sí se puede! 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 ¡Ay! ¡Nos lleva el viento ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Vamos, Andicita! ¡Por favor, dime que puedes lograr esto! ¡Ahí está, Andicita! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo hemos logrado! Oye, de verdad siento que camino más lento, ¿eh? Pareciera, ¿verdad? O sea, la animación. No sé si es la animación, pero... Puede que sea la animación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Yo ni siquiera veo mis pies al caminar, Leancito. ¿Por qué? Así que yo siento que voy como flotando. Oye, no llego. Ahora yo tampoco llego, Leancito. Es que sí pesamos más. ¡No, no, 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 no! No le aprietes el de avanzar. Deja que vayas hasta arriba y ya después le aprietas. ¡Ah! ¡Cierto! Ya le juro que ya me iba a dar un poñonón, ¿eh? La técnica. Ya estamos aquí. Va a ser ragata. Tiene que ser ragata. ¡Es ragata! ¡Oh, no! Esto va a estar imposible, Andicita. ¡Tu personaje favorito, chica! ¡Qué personaje favorito! ¡No puede ser! Y los dos vamos a ser babies. Cúpralo. No, está muy caro. ¿Está muy caro? ¿Cuánto cuesta? Ya me gasté mucho. ¡Oh, bueno! ¡Vámonos entonces! ¡Ragata! ¡Ay, ragata, por favor! Andicita, pero creo que ni siquiera voy a... ¡Ragata! ¡Uy, es cierto! Como que está bugueada ragata, ¿eh? No, es que no nos detecta. Ah, no. Porque somos uno como ella. Sí, ¿verdad? Ha de decir... Somos uno con el lobby. Somos uno con el lobby. Pero tenemos que destruirla. Lo siento, ragata. Te tenemos que dar... Lo siento, ragata. Lo siento. ¡Ragata! A ver. ¡Ragata! ¡Ragata! Gary de Chef ahí dice... Esa no es ragata. Es Gary de Chef disfrazado de ragata. Sí, ¿verdad? ¡Toma! ¡Toma, ragata! ¡Toma! ¡Toma! Estoy a punto de ganar, Andicita. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí. Es que el mío no se mueve. El mío tampoco, pero... Le estoy dando y le baja como una vida cada mil golpes. No, es que tienes que acercarte a la cita. Alejas. Este, no le pega. Y... Mucho. ¿Y por qué estás hasta allá tú? Pues ya lo vencí. ¿Cómo? ¿Ya lo venciste? Ya, ya lo vencí. ¿Pero en qué momento lo venciste? Ahorita, justo ahorita. Ah. No te pe... Pongas enfrente que no le puedo dar. Espérate. Que todavía ando tardo. Ando tardo, Andicita. Acércatele. Ya me le... Ya me le pegué. Mira, ya me di un poñoñón. Por acercarle. ¿Pero por qué no lo puedes vencir? Qué extraño. No, no le baja la vida. Ahí está. Es que está poquito a poquito. A ver, ya le bajé una. A ver, chicos. ¿Una? O sea, ya casi. Una más, pues. Una más. Ya casi, ya casi. Ya, una más que le bajes. Ya casi, ya casi. Es que no. Muévete. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya lo vencí. Ya lo vencí. Ya la vencí. Eso es todo, Andicita. Ya vencímos a raro. Que no manches, Andicita. Te pasas. Bueno, sí, mira. Mis pies no se mueven. Estoy flotándome. Ah, sí es cierto. Tus pies están debajo del piso. Ya vencí. Resbaladilla. Siento que sí. Ay, ¿eras tú? Por un momento te lo juro que creí que era Freddy hablando, eh. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser Freddy hablando? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hello? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pues vamos a tener que darnos un poñoñón. Pues sí, ni modo. Vamos a darnos un poñoñón, chicos. Oye, no manches. A ver, hola. Ah, bueno, bueno. Pues ya ni modo. Somos humanos otra vez. Somos humanos. Somos unos humanos aburridos ahora. Sí, no manches, Andicita. Pero no importa. Oye, ¿pero cómo me detengo para no caerme? Oye, ¿pero qué onda? ¿What? No puede ser, Leamsito. Pues yo normalmente salto para caer con... Salta es para caer ahí bien, ¿no? Para caer con estilo. Pero... ¿Y ahora? No lo sé. Chicos, esto está muy raro, eh. A ver, a ver, a ver. Ah, sí, sí tienes que saltar. Sí tienes que saltar. Pero tienes que saltar en el momento exacto. Porque si saltas antes, no saltas. ¿Y cuál es? Y si saltas después, rebotas. ¿Y cuál es el momento exacto? No sé, pues tampoco le ha pasado. Ah. Aquí. No. Aquí. Es que creo que tienes que spamearlo. Spamearlo. Ya lo spameé. A ver, ahí vamos. Esta es la buena. No, no se puede, Leamsito, ¿eh? Uh, ahora, ahora es ahora. Casi, ¿eh? Ya descubrí casi. Ya descubriste casi. Ya descubrí casi, como casi, casi. No, casi. Yo digo que casi. No, chicos. Casi, ¿no? No, eh. Yo digo que... ¡Ah! No, no se puede, chicos. Chicos, no podemos pasarlo. Andesita, sí está muy difícil este obvio, ¿eh? Está muy difícil. Teníamos tiempo sin jugar Barri en difícil, ¿verdad? Sí, ya teníamos mucho, mucho tiempo. ¡Oh! Sí, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, Leamsito! ¡Uh, uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, ya te vi! ¡Leamsito! ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué? ¿Cómo le hiciste tú? Tienes que saltar en la última rampa, literal. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, chicos. En la última rampa, espamé el salto. Ok, ok. ¡Sí! ¡No puede ser! ¿Viste? No. En la última rampa tienes que picar muchas veces el espacio. ¡Ay, chicos! Y el miñequito va a caminar derechito. Ok, ok. Sí, te entiendo cómo, pero va a estar difícil. No puedes. ¡Taca, taca, taca! ¡Ah! Ahí está, ahí está. Ándale, así. Un poquito así. Casi, chicos. Te pasaste un poco. Casi, chicos. Casi, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede. A ver. Ahí voy. Ahí voy. A ver. ¡Perfecto! Ahí está. ¿Ya ves, Andesita? Eres iliamcito. Eso es todo. Eres muy pro. De nada. Tú también eres mi pro. Tú también me ayudaste a mí hace rato. Favor con favor se paga, Anisita. Favor con favor se paga. Bueno, ya lo hago por amor. Ah, yo también lo hice por amor, mi amor. ¡Oh! A ver, vámonos, Andesita. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ojito! ¡Cuidado! Oye, como que esta ilusión me... Está medio... Ve hacia arriba. O sea, parece que no nos movemos. Y que se mueven nada más los... Los láseres. Es cierto, Andesita. Tienes razón. ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¡Oh, Dios mío! Ser o no ser. A ver, vamos. ¿Hola? ¿Hola? Vente, Lamsito. Vente, Lamsito. A ver, Andesita. Pero mira, te lo juro que... O sea, a pesar de que está difícil... Ajá. Recuerdo que era más difícil el de Barry. El original de Barry. O sea, el original de Barry es más difícil que este difícil. Sí, porque hay más minas. Hay más rayas. Ah, sí es cierto, las minas. ¡No! Ya no las recordaba. Se cayó mi tablita. Pero no te preocupes. Ya con esta ya lo hago. A ver, ahora sí. Ok, yo ya estoy acá, Andesita. Ok, Lamsito, yo ya voy. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Mi tablita! ¿Vieron cómo dio vuelta mi tablita? Dios mío. Ahí está. ¿Listo, Lamsito? A ver. Sí, mira, traigo mi tabla. Sí, vamos a agarrar la tabla. Ah, se desapareció. ¡Oh, Andesita, mira quién es! ¡Povni! ¿Es Povni? ¡Es Povni! ¿Povni Megabet? Digo Megabot. Megabot. ¡Oh, oh! ¡Vamos, chicos! Esto es difícil, pega mucho. Tenemos que darle... ¡Ay, no! Me va a alcanzar. Me va a alcanzar. ¡Povni! Ya destruí un brazo, Andesita. Yo también. Casi. No, ya. Ahora sí, yo también. ¡Povni, por favor! ¿Tú también? ¡Povni! 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 ¡Au, au, au, au! ¡Povni! ¿Está? Andesita, lo hemos logrado. Muy enojada. Ya lo venciste, eh. Bueno, la venciste. Ya. Yo apenas... Lo he vencido. A ver, espérate, espérate. ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Ahí está! ¡Povni! ¿La venciste? ¿Qué pasó? Salí volando. Sí, ya te vi volando. Salí volando. Vámonos. Vámonos en el carro de SWAT, que no es de Povni. Que no es de Povni. A ver, una, dos... Hola. Y... ¡Pup! ¡Hello! ¡Hello! Ah, ya te adelantaste, Lamsito. ¿Te pasas así? ¿Yo? ¿No? No, no digo. Oye, ¿puedes manejar el carro? No, no puedes. Sí, mira. Si picas hacia adelante, vas hacia adelante. ¡Qué gracioso eres, Lamsito, la verdad, eh! Yo digo que... Ay, Andesita. Hagas un show de comedia. Sí, ¿verdad? Ajá. Un show de comedia. Un show de comedia. Voy a hacer el Digital Circus de Lamsito. El... De Lamsito. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu acto de comedia? Me voy a llamar... Mi acto de comedia va a ser... Ajá. ¿Qué le dijo? No. ¿Cómo era el chiste? ¿Qué? ¿Cuál? Ah, había una vez un perro que se llamaba Pegamento. Se cayó y se pegó. Yo me acuerdo cuando daban ese chiste. Yo tenía como siete años. Sí, yo también me acuerdo de eso. Y decíamos... ¡Hala, qué buen chiste! ¡Qué buen chiste! Hay más, pero no me acuerdo, la verdad. Qué buen chiste, la verdad. Sí. Vámonos en el helicóptero. Vámonos, Santisita. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ya estoy sentada en él. Y yo también. ¿En serio? Parece que estoy sentada afuera, ya sé, pero no. Estoy adentro de mi propio helicóptero. Oye, voy con los ojos cerrados. ¿En serio? Sí, nunca vi a mi muñequito con los ojos cerrados. Está descansando, entonces. Sí, mira, ya llegamos al final, Santisita. ¡Uh! Y, chicos, llegamos al final. Chicos, llegamos al final. Del video. ¿Qué dijiste? Chicos, llegamos al final. Hola, es que se corta en Discord, Santisita. No te escuché. Ah, bueno. Ok. Pero bueno, está bien. Llegamos al final y ahora somos... A ver, lo puedo... Ay, ahí viene por mí. Ah, no, Santisita. No, no nos hace nada. Ya somos compadres. Bueno, comadres. Y, chicos, nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.